es importante que una vez que pasas la zona de recepción previo a hacer tu ejercicio ya sea en gimnasio en el multibuso en la piscina ingreses a los vestuarios en donde vas a poder lavarte las manos desinfectar te las manos y después proceder con tu ejercicio cuando ya venimos hacia el gimnasio digamos lo primero que vamos a tener en cuenta es que tenemos que traer nuestro paño también nuestra botella de agua y antes de ingresar revisar cuántas son las personas máximo que pueden ingresar al gimnasio y consultar con el instructor como con marcela para ver si podemos ingresar en este caso aquí pueden haber nueve personas si el número está por debajo de las nueve personas pues podemos ingresar con toda tranquilidad y realizar nuestro ejercicio una vez dentro del gimnasio lo primero que hago es consultar si la máquina que quiere usar está disponible o la puedo usar el instructor va a estar siempre cerca y antes de proceder lo que hago es cubrir la máquina completamente con mi paño y proceder a mi ejercicio es importante determinar el peso correcto una vez que vas a hacer un ejercicio sobre todo de los que antes eran asistidos porque en este momento el instructor no podrá darte asistencia si el peso es mayor de que puedes soportar puedes tener tranquilidad de poder venir a hacer tus ejercicios físicos al gimnasio ya que hay una desinfección constante de todas las las máquinas y las instalaciones en general occurred suficiencias de las máquinas en general inscripción Gracias.